Pura, de verdad, con la sinergia del ataque X La velocidad que le mete al cinta fuerte Pesas y periscopio Pegarías rápido, harías mucho daño Si te da tiempo a meter puntos Y aparte de ello Meterías críticos, por lo tanto yo creo Que puede funcionar bien, veremos que tal va Prepararos, también os digo Para ver en todas las partidas Un montón de gente Con duraludones, prepararos Todas las partidas van a estar llenas de personas Que juegan a duraludón, pero espero que así Os funcione bien, yo lo voy a probar Igual me va bien, igual me va mal Pero espero que me vaya bien Yo creo que sí ¿Cómo haces para jugar? A mí no me dejan Switch Oye, hay gente que si no os deja jugar en Switch Desinstalar el juego e instalarlo Eso es un error que está sucediendo ahora mucho Desde el último parche que pasó hace unas horas Y la solución supuestamente es esa Desinstalar el juego e instalarlo Si podéis, desinstalarlo en un perfil E instalar el juego en otro perfil Por si acaso, en la Switch En el móvil no deberíais tener ningún error Pero siempre la solución es Desinstalar e instalar Yo lo hago así ¿Vale? Personalmente siempre Siempre hago eso Desinstalo e instalo Vale, vamos a ver que tal funciona Para entrar en En la jungla no tengo nada Sí que no tiene nada para entrar en la jungla Tienes el aguzar Y el garra metal Que ralentiza al rival Así que vamos a optar por esto de primeras Y vamos a pegar Y a ralentizar en teoría Bueno, pues la ralentización Parece que sería objetivos Que tengan Que sean humanos Porque no he visto ahí mucho ralentizar Aguzar Pum Básico Básico Metemos la garrita Y más básico ¿Cómo limpia? Así a primeras ¿Cómo lo noto yo? Bien ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que bien Que limpia bien Creo que mientras tengo aguzar No me pueden stunear en teoría O la segunda vez no me stunean Pero no lo voy a comprobar tampoco ahora Lo probaremos después Venga, basiquito Basiquito Pum Ahí lo llevas ¿A qué hora sale en Chile? Ya ha salido en todo el mundo A nivel mundial Ha salido en todos lados Nunca sale en un sitio antes que en otro Pulso dragón Importante para la vida El pulso dragón No os confundáis Porque es la que más mola Metes unas cargas que revientan al enemigo Es que vais a flipar, ¿vale? A tomar por el saco Y este tío es nada, ¿eh? Mira, mira Desapareció ¿Lo habéis visto? Desaparecen, bro Desaparecen, ¿eh? Los enemigos Espectacular El otro de la luz Ni con poción Esto me vendría mal Pesitas de segundas, ¿eh? Limpia rápido Limpia muy rápido, bro Limpia rápido Y además pega una barbaridad Está muy fuerte Lo veo bastante fuerte Pues mira Yo soy de las personas Que lo criticó el Pokémon Te dije que no me esperaba mucho de él No hablé demasiado Porque no suelo criticar Sin probar algo Pero no me... Personalmente, ¿vale? Para mis adentros Pensaba, bueno Será una mierda Como todos Los que salen así que tal Que meten... Pues yo qué sé Como me pasó con Griden Que me gustó mucho Pero luego al final No hacía nada En este caso estoy viendo Que pega mucho, ¿eh? No sé cómo va a funcionar Contra algunos enemigos Nada, nada Si es que en cuanto te meto eso Te reviento la cabeza Le fue del rango, ¿eh? Y aún así le pegué Muy estúpido por mi parte Pero cada básico que pegamos al enemigo Como que le baja Va a ir hacia atrás No te lo esperas Y te hace daño, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¡Bail! ¡Qué reventada, papá! Y eso que Daniel El NP está feca ¡Ay, me reventó la marca, eh! Tío, ¿Daniel qué hace? Nuestro Daniel está muy loco, ¿eh? Este Daniel nuestro Está muy loco Este Daniel nuestro Está muy, muy loco Pero bueno, pegamos bastante, ¿eh? Pegamos bastante Incluso con nuestro compañero Que no sé A lo mejor le va mal el internet Y por eso mismo Pues no se ha metido mucho Yo qué sé No, estaba ahí un poco como quieto Raro Seguramente es que le iba mal el internet Con el pulso dragón Mantenido presionado Sí, puede ser que haga muchísimo más daño, ¿eh? Pero pierdes tiempo de básico Vamos a probarlo Pero creo que pierdes tiempo de básico Estaría bien después del ulti Mantenerlo, ¿no? Quizá Vamos a probarlo Pero yo creo que pierdo tiempo En darle básicos La verdad Es que la clave es meterle marcas Es explotar más básicos Lo podemos probar, ¿eh? Pero no sé si va a salir muy rentable Joder, lo que corre, ¿no? Madre mía Mira cómo corre Nada, no iba a meterle a esa a la marca Porque estaba dio de vida Me quería quedarle a kill Soy una rata Sí, lo soy Soy una rata ponzoña O sea, lo soy, lo soy Lo lamento Quería quedarme esa kill La verdad La estaba viendo Digo, para nosotros Podemos probarlo con Con algún enemigo, ¿no? Con algún enemigo cualquiera No lo noto Prefiero básicos Pierdo tiempo de básicos No lo noto, ¿eh? No me da esa sensación Eso sí A la sarina A pesar del bufeo Que le han metido Igual con esto, ¿no? Igual con esto Sí, que hacemos daño Pero vaya Tiene miedo, ¿eh? La sarina esta Tiene miedo, tío Normal, ya está a nivel 7 Se está quedando atrás Y es que aunque tires el ulti Tu compi tiene un miedo Que no puede con él, ¿eh? Madre mía Qué reventada, papá Y encima Cada vez que metemos pesas No pueden acercarse La sarina Esa no se acerca Tenía miedo Es que no puede acercarse Porque claro Pega mucho, creo Pero no aguanta demasiado Tampoco el personaje de sarina Entonces en el cuerpo a cuerpo Aunque nos pueda partir la boca Nuestro personaje Creo que tiene un daño Muy explosivo Es la sensación que me da Tiene DPS Pero tiene un daño tan Me parece más de bursteo Este personaje Que a de carry, ¿eh? Sí, sí, sí Es que no sé Noto como que revienta Al rival Lo explota Lo explota, ¿eh? No me da la sensación De que le pegue rápido Y baje en plan Así Sino que hace ¡Pah! Es como que ¡Pum! Te mete un burst No me da la sensación De que sea DPS Es un DPS tan rápido Que parece un bursteo Se lo quedan, ¿eh? ¿Se pueden quedar? ¡Ay, qué buena! Bien, muy bien Muy bien nuestro equipo, ¿eh? Hasta el deciduai Lo pasa mal, ¿eh? Hasta el deciduai Lo está pasando mal, tío Bueno, perfecto el picocho Uy, la curación Que tenemos también Y la estoy matando A 20 metros de distancia, bro ¡Uf, uf! No se escapó, ¿eh? No me dejó explotarla antes No sé por qué Está muerto, ¿eh? Madre mía El escudo, chaval Oh, baby Oh, Dios Es que si ya pego más Si ya pego más Desinstalan el juego, papá Si ya les meto más Se van de la partida, brother No, no, no No puede, no puede No puede Qué daño, chaval Qué daño Recordar, ¿eh? Trampa roca Expulso dragón Periscopio Cinta fuerte Pesas ofensivas Y ataque X Con eso funciona de maravilla Según estoy viendo, ¿eh? Tiene mucho daño Mucho, mucho daño Además, si vas metiendo puntos Yo en mi caso que voy a la jungla Tengo bastantes probabilidades De meter puntos Me faltan todavía, ¿eh? Creo que no tengo las pesas al máximo Debería, debería colocarla Se va a pillar el saltador Pero para qué Si es que En total Llego aquí caminando rápido Va, qué pepinardo, ¿eh? No veo tanto el pulso dragón cargado El pulso dragón cargado Es para llegar más lejos, ¿vale? Es si se te escapa el tío Si ves que se te escapa Lo mantienes y llegas más lejos Pero no veo que pegues más Veo más rentable Seguir dando básicos, ¿vale? En plan Pegas y básicos Porque además lo vas a reiniciar Me mata, ¿eh? Casi me mata, chaval Qué daño tiene Nada, si es que es una torreta Contra otra torreta Es espectacular Y mira que el otro Duraludón Va peor que yo No está metiendo esa reventada, ¿no? No, que va Lleva dos kilos Está un poco En peligro ¿Cuánto cuesta? 10.000 EOS Coin ¿Vale? Para que se lo pregunte Cuesta 10.000 EOS Coin O 575 gemas, creo Pero Pero cuidadito Cuidadito, pues como revienta Este señor ¿A dónde vas? Está ahí escondido Se fue a base ya, ¿no? Ah, lo mataron Pues no lo he visto, ¿eh? Estoy ciego No lo vi, no lo vi que lo mataran Si es que te explotó la cabeza, bro Madre mía No aguanta ni con la base Aquí todos juntos Nada, ¿no? No, qué cabrón Se tira el ulti El pánico, ¿eh? Está muerto Madre mía, bro Vamos 3 DPS Aquí, tío Todo el rato Metiendo, metiendo, metiendo Metiendo duro Cuidado, ¿eh? Ahí al borde Buenísima Vamos Joder, con ser inmortales, tío Qué perezón Madre mía, bro Cuidado, que te mata el Huffalan Es espectacular esto, ¿eh? Es espectacular esta basura Es increíble Es increíble como revienta Hasta aquí picocho Estaba claro el ulti Lo estaba viendo venir Ahí viene el de C-Bice también Hacerme focus desde abajo Qué rabia, ¿eh? Si no tiene el ulti Los trunjo a todos Mira este pavo Está a mitad de vida Y se tengo que meter ahí en la base Porque moría también O sea, le hemos metido la marca A los dos a la vez Brutal, ¿eh? Y si se apeñan entre todos Brutal la reventada que mete Qué reventón, papá Porque nazco media hora Pero qué reventón 18 kills y 10 asistencias Quiero ver el daño, ¿eh? Quiero ver el daño, tío Quiero ver el maldito daño Que les acabamos de hacer, chavales Qué brutal lo que pega Qué pasada, chaval débil Me encanta, me encanta muchísimo, ¿eh? Me gusta mucho Es que flipado con el daño que tiene, tío Creo que es el más chetado Que veo que sale ¿Cuál fue el otro Pokémon Que metieron el último? Nada tiempo a meter Bueno, claro Porque es mega el de dos, ¿no? El Pokémon que solo vale para huir Ahora mismo La verdad Y más con el nerfello Que le acaban de meter Mañana se viene el nerfello ¿Cuál fue el que metieron Que lo nerfearon al poco? Dragonite, ¿no? O no, no, no ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Hubo uno que metieron Que al día siguiente lo nerfearon Silvion Desde Silvion No veía esta barbaridad de daño, tío Fue Silvion Desde Silvion No veía esta barbaridad de daño En una salida de un personaje Me pareció absurdo Mira, ha estado muerto media hora, ¿eh? En el late game Que es donde más pegamos Vamos a ver el daño Y ha estado muerto Hay un cacho, tío ¿Qué es esto? 123.000 de daño Tu padre, bro Hasta el rival El rival ha hecho 61k de daño Y no le hemos visto pegar mucho Al rival Que era un Duraludón No le hemos visto mucho En batalla, ¿eh? Y ha pegado una barbaridad Vamos a felicitar Que ahora hay logros Por felicitar a tus colegas Así que Oye, no os cuesta nada GG Jugado por el equipo contrario También Vamos a darles like También a ellos No los conocemos de nada Pero vamos a darles like Por majos Porque me han caído bien Ha sido una partida divertida Ha estado guay Bro, Silvion hacía 200k de daño Ya, pero escúchame, loquio Es la primera partida Ha estado muerto un cacho Y tampoco nos han tocado rivales Que sean tan squishies De poder pegarles Quiero decir Sarina te tira el ulti Es interjeteable Pikachu se va volando El Deciduise se queda atrás Está a mucha distancia El Eldegos tampoco le puedes pegar Durante un cacho Y el otro era el mismo Pokémon que yo O sea, que tiene el mismo rango Nada, es brutal, ¿eh? Es brutal Es brutal Probadle a llevarlo de esta manera Funciona muy bien, tío Funciona extremadamente bien Qué reventón de Pokémon Lo van a nerfear ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen e la imagen del